Sí, el día domingo 24 del corriente mes, bueno, hubo una gresca entre dos internos, las cuales se puso, la autoridad comenzó a realizar el procedimiento correspondiente, que es justamente ingresar al pabellón. En uno de esos ingresos se le dificulta el ingreso y justamente ahí es cuando empezaron a efectuar disparos por parte de los techos y por parte de la misma celda, para tratar de disuadir la situación. Esto, una vez que se pudo disuadir, ingresó el personal penitenciario y es así donde todos en el piso empezaron a recibir golpes de puño, patadas, y bueno, uno de los internos sufrió heridas de gravedad con bala de goma y uno con perdigones. Estas lesiones, tengo entendido, que fueron contratadas por el personal médico del servicio penitenciario y bueno, el día de ayer efectuamos una presentación con el doctor Juan Pablo Temón y bajo mi patrocinio también, con más de 20 internos en el primer patio del pabellón, la doctora Cecilia Bértora, y tengo entendido que, bueno, el procedimiento se tomó en conocimiento y bueno, se efectuaron las medidas correspondientes que nosotros pedimos. En este caso solicitamos la degrabación de la cámara de seguridad que había en el pabellón, también solicitamos que se sustancie el procedimiento de agascorpo correctivo, que en este caso es un remedio procesal justamente a los fines de cesar aquellos actos arbitrarios y abusivos por parte del personal del servicio penitenciario, y así mismo, bueno, tratar de diversificar las responsabilidades, tratando de tomar una declaración testimonial a los internos y bueno, generar toda la prueba correspondiente para responsabilizar a las personas que hicieron este incidente.